¿Encontraste muchísimos alacranes en tu casa? Sí, demasiados. ¿Cuántos más o menos? Y más de 50. ¿Desde cuándo? Y desde que empezó el año más o menos, porque ya el año pasado tiramos como dos tarritos de mayonesas llenos. ¿Y dónde los encuentran exactamente? En el baño, siempre están en el baño. ¿Tienen que tener muchísimo cuidado? Sí, sí, tenemos siempre que mirar antes de entrar al baño. Hasta los parientes que vienen a veces de visita también miran, porque ya saben, es como una cosa que están siempre, digamos. Y veo que tienes las rejillas todo tapado, o sea que parece imposible que puedan salir. Está todo con cerámica, digamos, no sabemos de dónde salen. ¿Una plaga tienen? Sí. ¿Y algún miembro de tu familia le picó? No, gracias a Dios no. ¿Toman las precauciones necesarias en la ropa? Sí, sí, sí. Tenemos miedo por el perrito, pero no. Por ahora no. ¿Y qué hacen? ¿Encuentran uno? ¿Lo matan? Lo agarramos, lo ponemos con una pinza de ceja, lo ponemos adentro de un farraquito con alcohol y ahí se mueren. ¿Y otros vecinos del barrio también tienen o hasta ahora no saben? Creo que han tenido, sí, pero no tantos como nosotros. Digamos, nos han comentado, sí, pero que han encontrado, pero no tienen tantos, sí, así. ¿Y preguntaste a algún especialista si es que hay algún nido, alguna cosa cercana, por eso hay tantos? No, no, jamás. Nunca preguntamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es como, parece que ya es una cosa como si fuera normal. ¿Y ponen algún tipo de veneno para ellos? No, 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 nada. ¿Precauciones? Sí, sí, precauciones. Sí, por ahí se tira un poco de, ¿cómo se llama? Sí, lavandina o las otras, para el veneno ese blanco, no me acuerdo el nombre, para los venenos, para las plagas, ¿no? Así que... ¿Cuándo encontraron el último? Antes de ayer. ¿Muy reciente? Sí, no se dejaba agarrar porque eran malos, se iba, todo el baño se recorrió. De todos los tamaños, de todos los colores, por eso hay que fijarse bien cuando uno va al baño, porque es impresionante. Sí, no, mal. A tener mucho cuidado. Sí, la verdad que sí.